Cinemagazine insuperable Este año el Festival Internacional de Cine de Montería también dio la posibilidad para que los reclusos de la cárcel municipal pudieran disfrutar del maravilloso mundo del cine Cinco, cuatro, tres Indudablemente la parte cultural dentro de los establecimientos carcelarios cobra gran significación teniendo en cuenta que nosotros no solamente custodiamos al interno sino que hacemos parte activa de la resocialización de ellos Este tema de que el Festival de Cine haya venido al establecimiento por primera vez yo creo que a nivel nacional es el primer festival de cine que primero llega a un establecimiento es importante nosotros resaltar eso y agradecerle también a todas las directivas del Festival de Cine que ustedes sepan la importancia que representa para ellos tengamos en cuenta que el establecimiento carcelario alberga lo que hay en la sociedad nosotros como establecimiento somos reflejo de lo que hay en la sociedad lo que está acá es reflejo de lo que hay en la sociedad darle ese espacio a ellos para que vean una proyección de una película internacional de que sepan y estén en el contexto de lo que está sucediendo en la ciudad que ya lleva a cabo el quinto Festival Internacional de Cine es también hacerlo a ellos parte activa de la realidad de la ciudad Gracias por su atención y esta mañana es una mañana triste para el pueblo mexicano ya que se ha superado con creces el número de muertes violentas en toda la historia del país El Fuego Inolvidable para mí es una película que retrata un poquito como lo que yo viví en México lo que para mí es levantar la mano en ciertos puntos políticos pero creo que a nosotros los cineastas como a muchos artistas nos toca levantar la mano y con nuestro trabajo hacer posible que gente que vea la película pueda tener un poquito de conciencia y tratar de cambiar para hacer un país mejor y una sociedad mejor y ahora esta oportunidad de pasarla en la cárcel la película aquí en el Festival de Montería fue increíble, la verdad fue una situación, un momento muy especial que siempre llevaré guardado, porque llegar a una prisión y que la gente la vea y que la tome como la tomó, que salieran de verdad cuando estábamos ahí la piel se me ponía chinita de escuchar los testimonios, lo que se me acercaban y me decían los presos me parece que va a ser un momento que siempre voy a tener grabado te digo, esta película me ha traído grandes esos regalos y ese es un gran regalo, aparte de poder estar aquí en la ciudad de Montería con amigos colombianos, pues poder ir precisamente a otro lugar así más segregado un lugar donde no hay libertad, donde todo está gris y llevarles un poquito de esperanza y de diversión o de entretenimiento pues es algo que se vuelve muy padre, muy bonito, muy genial películas como esta es la que debe verse porque hace una crítica directa a lo que pasa con la sociedad cómo es manejada la sociedad inclusive con los más medios, los medios de comunicación que es el cuarto poder, cómo manejan o sea, es una película excelente películas como esta donde no se dispara un solo tiro pero te dispara la inteligencia, te dispara la creatividad te dispara, como que hay que valorar el país que tenemos y también procurar que el país se enrumbe por donde debe ser ahora entiendo por qué estas películas no se presentan y las van a dejar que se presenten en las salas de cine yo pienso que hay que seguir haciendo más festivales de cine y que nos sigan trayendo más películas como esta quiero agradecer, acordarse de nosotros que estamos aquí totalmente, digamos, alejados de todo es muy importante y agradecerle nuevamente a la televisión por acordarse pues que hay gente que también necesita distraerse un poco mirando la película deja una enseñanza y es la forma de buscar que cambie todo que cambie nuestro sistema que cambie nuestra vida que cambie la mentalidad de un pueblo los internos muchas veces son desplazados por la sociedad de todas las actividades que hacen este festival que se está llevando a cabo por parte del director Agamerón Quintero es de carácter especial para que ellos también hagan parte de estos programas y se sientan que todavía son necesarios para la sociedad que los internos estén y hagan parte y sientan vivencien un festival de cine internacional es una prioridad es un gran alcance que se está realizando a través de los esfuerzos de la dirección del establecimiento la subdirección del establecimiento el comando de vigilancia y en este caso el área de cultura recreación y deporte para estos muchachos te la pelaste cabrón joder, ¿quién habla? ¡Quieto! ¡Cálletito, cálletito! ¡Pero ya estamos cabrón! ¡Ya está la madre! ¡Órale! ¡Y le vas a caer a la gana de cabrón! Se nos está acabando el tiempo y la recuperación de México no puede esperar más Mira, fíjate que al principio cuando yo buscaba gente que nos apoyara la gente no le gustaba la película porque precisamente por eso porque levantaba tocaba puntos sensibles que no querían ver asociados sus nombres con la película entonces yo decidí seguir después de que empiezan a ver los reconocimientos a la película en festivales y con una nota que dice Alfonso Cuarón que nos deben de apoyar que soy de los que estamos a cualquier nivel de directores del mundo dos directores más mexicanos y yo pues empiezan a suceder cosas bonitas para la película ¿no? porque entonces la gente ya empieza a creer ya empieza a ver la película y pues la tendrá su éxito yo creo la película porque donde la pasamos la gente le gusta mucho hijo cuando Alfonso Cuarón habló de mí en esa nota la verdad pues se siente uno bien ¿no? es como como que te compromete también a seguir trabajando ¿no? se siente muy bien uno porque pues esos pequeños reconocimientos van dándole a uno fuerza para seguir porque de repente uno quisiera ya dejar de hacer ¿no? porque pues no se puede por la plata o por cosas pero ese tipo de son alicientes ¿no? que te van dando para poder seguir adelante ¿no? a mí me y de hecho me ayudó mucho ¿no? que Alfonso Cuarón dijera algo de mí porque empezaron a suceder cosas diferentes ¿no? empezaron a a mirarme a voltearme a mirarme porque yo soy un cineasta mexicano poco reconocido en el medio incluso del cine porque pues yo soy autodidacta yo me produzco todas mis cosas y pues no estoy tan metido en el medio ¿no? no estoy tan metido en el medio y pues eso ya me empezaron a conocer y ya empiezan a creer en mis proyectos ¿no? gente se ha acercado para querer meterle dinero a mi próxima película que no se nos olvide la sangre de aquellas personas que forjaron este país si tú tienes memoria recuerda su fuego inolvidable cinemagazine insuperable leves en el medio de ahí lo que te ha acercado para